Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Vamos a hablar del himno nacional. ¿Qué es el himno nacional, mis? Ah, ¿te acuerdas que en el colegio, en la formación, todos los días lunes, decíamos levanta tu mano derecha y póntela acá en el pechito? Vamos a cantar el himno nacional. ¿Te acuerdas? Claro, ya te acordaste. Sí, el himno nacional es una canción que nosotros cantamos, obviamente. Entonces, cantamos a nuestra patria, al Perú, porque estamos orgullosos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, te voy a decir algo importante. Cada vez que tú vayas a cantar el himno nacional, te paras bien bonito y te pones la mano derecha, derecha a tu pechito, así. Bien bonito, y cantas fuerte, fuerte, fuerte. ¿Sí? Así tiene que ser. Tenemos que cantar con respeto, no así moviéndonos, todos chuequitos, agarrándonos el cabello. No, así. Bien bonito, ¿sí? Bien paradito y fuerte. Porque nosotros respetamos a nuestra patria, a nuestro Perú. ¿Sí? Muy bien, pero te voy a contar que en el himno nacional hay un caballero, pues, que lo ha escrito, ¿no es cierto? Porque en el himno nacional hay hartas palabras. ¿Quién ha escrito, pues? ¿Quién? ¿Quién ha escrito? José de la Torre Ugarte, se llama. Míralo a este señor. Este señor es José de la Torre Ugarte. Este señor es el que ha escrito el himno nacional de nuestro Perú. Ah, mira, muy bien. Ahora hay otro señor que lo ha compuesto. La musiquita, ¿cómo va a sonar la musiquita? ¿No es cierto cómo será la musiquita? Este señor se llama José Bernardo Alcedo. Sí, míralo a este señor. Él es José Bernardo Alcedo. Él es el que compuso, o sea, puso la musiquita en nuestro himno nacional. ¿Sí? Uno lo ha escrito, otro ha puesto la musiquita y ya está nuestro himno nacional. Pero también hay una persona, una señora, que ha sido la primera persona que ha cantado el himno nacional. Sí, la primera, la primera, que ha cantado bien bonito, que se llama Rosa Merino. Mírala a Rosa Merino. Ella, esta señora, ha cantado por primera vez. Antes que todas las personas que vivimos en el Perú, ella lo ha cantado primera vez. ¿Sí? Qué bonito saber eso, ¿no es cierto? Has conocido a las personas que han creado, han escrito y han cantado por primera vez el himno nacional del Perú. Pero tenemos que escuchar, pues, nuestro himno nacional, ¿no es cierto? Entonces, para ello, tú te vas a parar ahí, en tu sitio, porque seguramente ahorita tú estás sentadito mirando, ¿no es cierto? El video, pero ahora, tú párate, a ver, párate, al costadito, ponte la mano al pecho y vamos a escuchar todo nuestro himno nacional. ¿Sí? Vamos a escucharlo y si deseas, puedes cantarlo también. ¿Sí? Muy bien. A ver, con atención, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! A ver, ahora voy a decir ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muy bien Y tú dices ¡Viva! ¿No es cierto? ¡Qué bonito! ¡Hemos escuchado el himno nacional! Pero, te voy a contar El himno nacional tiene un coro y siete estrofas Sí, y la estrofa que hemos cantado, que has escuchado Es la última estrofa Antes cantábamos la primera estrofa Antes, antes, antes Cuando yo iba al colegio, antes Cantábamos en mi colegio la primera estrofa Mucho tiempo atrás No tanto, no tanto Pero ahora, están cantando la última estrofa El coro del himno nacional Porque, mira el himno nacional, ¿no es cierto? Míralo acá, el himno nacional Ahí está escrito, bien bonito ¿No es cierto? Y tú estás cantando ahora, has escuchado El coro, lo que está arriba Y la última estrofa ¿Sí? Qué bonito nuestro himno nacional Sabes que, a nivel mundial, de todo el mundo Nuestro himno es el más bonito ¿Sabías eso? Qué bonito saber eso Que nuestro himno del Perú es el más bonito De todos los países del mundo Sí, qué bonito saber eso ¿No es cierto? Muy bien, chicos Entonces, cada vez que tú vayas a cantar el himno Hazlo bien derechito, con la mano al pecho ¿Sí? Listo Muy bien, chicos Hemos aprendido entonces el himno nacional ¡Chau, chau!